46 años atrás esto era casi todo campo, pero ahora es algo hermoso, esto es un sueño para nosotros, porque ahora pienso que hasta nos van a mirar mejor, porque nosotros somos el barrio La Cerámica, que antes estábamos encerrados, ahora tenemos salida, ahora estamos bien gracias a Dios, yo doy gracias a todos. Y así que le esperamos el 18 que se va a inaugurar, que vengan, porque va a estar lindo, va a haber conjunto, nos vamos a divertir, ahí vamos a pasar todos los vecinos juntos. Este va para toda la gente de mi barrio.